La paz entre los nuestros quedará sellada cuando mi heredero, el príncipe Ificles, tome a la princesa de Creta como esposa. Mi madre le dio esto a mi padre como regalo de despedida. Quiero que tú lo tengas. Sé que tienes algún problema con las disposiciones que he adoptado. Zarparás hacia Egipto mañana. Te deseo infinitas victorias en el campo de batalla, hermano. Porque si vuelves aquí, te mataré. Es la primera luna llena. Ella ni siquiera sabe que estoy vivo. He pagado mucho dinero por ti. Espero que me compense. ¡Ha llegado un hombre a nuestras costas! ¡Os presento a Hércules! No me detendré hasta rescatar a la princesa y vengar a mis leales amigos. Hércules, eres el hijo de Zeus. Abraza a tu padre y descubrirás poderes que nunca imaginaste. ¡Esta noche luchamos por nuestras vidas! ¿Ofreces a esta gente su salvación cuando no puedes salvarte ni a ti mismo? ¿Dónde está tu fuerza ahora, semidios?